¡Suscríbete! 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 casarme contigo y yo que pensaba entregarte mi corazón yo que pensaba casarme contigo y yo que pensaba casarme contigo y yo que pensaba entregarte mi corazón y yo que pensaba que era mi cuerpo bailando si estoy bailando sigo chumlui pero había sido malvada familia lópez familia cántalo pensando que era mujer buena si estoy bailando sigo chumlui pero había sido mi grata familia cántalo tenía que ser cántalo, cántalo arriba cántalo cántalo arriba cántalo, cántalo arriba, arriba bailando así chumlui 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 la orquesta de la juventud para ti con sabor chumlui hatxati chumlui fortuna Amigos traigan cerveza, amigos traigan licor, que quiero tomar hasta no olvidar. Jopilio Andando, Jopilio Caballero, con cariño. Amigos traigan cerveza, amigos traigan licor, que quiero tomar hasta no olvidar. Jopilio Andando, Jopilio Caballero, con cariño. Lorazos arriba, eh, eh, Lorazos arriba, eh, eh, Lorazos arriba, eh, eh. Chuzo, cuando termine la carrera, Chuzo. Sigue tú bailando, sigue tú gozando, sigue tú bailando. Jopilio Caballero, cántalo, 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 como te quiero, cántalo. Y mala vida, mala vida, mala vida estoy pasando. Familia Gamarra, por Chiquián, Gamarra. Mala vida, mala vida, mala vida estoy pasando. Mala vida estoy pasando por ella. Mala vida, mala vida, mala vida. 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 Que a ti solita te quiero. Cuenta tu excepción pedirlo. Que a ti solita te amo. Una sola vida te quiero. Que por día no perderlo. Una sola vida te quiero. Que por día no perderlo. ¡Caballero! Caballero, ¿no vas a hablar así o no? ¡La palma, palma es arriba! ¡No me soplen su sonrisa! ¡La palma, palma es arriba! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! Con su luz se va a vacilar. ¡Oh, yeah! La vuelta, la vuelta, así, así. La vuelta, la vuelta, así, así. La vuelta, la vuelta, así, así. ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Jobilla cántaro! ¡Uh! ¡Arriba, Jobilla cántaro! En mi escritorio me puse a escribir. ¡Muévete pa' allá! 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 De todas ellas la frase hermosa, a ti sola te apagé Eso te digo, cantando, tú recordarás llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Tú sabes, tú sabes, familia cántalo Eso te digo, cantando, tú recordarás llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Correño, Tadeo, y su linda esposa Arriba, Uruguay, arriba Nueva Florida, marcará Nueva Florida, Puente Florida, Puente Florida, Nueva Florida Palmas de arriba, ¡eh! ¡Ey! ¡Tú lo sos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palmas de arriba! ¡Ey! 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 ¡Sonido de tambor! Una vueltecita, y otra vueltecita Con el yotaneo, con el yotaneo Baila, 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 con el yotaneo Porque eres así Jógete, ponle Con el yotaneo Y para su pata Shinty Su pata Shinty, no mata Shinty Shinty, Shinty, Shinty Baila, baila y goza Bote, 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 bote así Bote, bote, bote así Familia, cántalo Familia, cántalo Familia, cántalo Familia, cántalo Y no porque te quiero No porque te amo Ya se me deja rogar Si me das la gana Si me das la gana Te manda rogar Y no porque te quiero No porque te amo Ya se me deja rogar Si me das la gana Si me das la gana te manda a robar Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero, porque no quiero Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero, 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 quiero Para ti, para la cosa comba Arriba la valla más al aire Y no porque te quiero Porque me amóyese de robar Si me das la gana, si me das la gana, te mando a rodar Yo soy Willy No porque te quiero, no porque te ganas, te sento a rodar Si me das la gana, si me das la gana, te mando a rodar Chapita Producción Gracias, gracias, Cornelio Gracias, Cornelio Talado En mi cocino de oro Como siempre recordando a su pueblo Su tierra que dio nacer y crecer Arriba, arriba, siempre a mi bailar Abajo, abajo Arriba, arriba, siempre arriba los varones Abajo, abajo Boca abajo las mujeres Arriba la gente más alegre Arriba la gente más alegre Arriba la gente más alegre Para ti, baila, gozando Arriba, arriba, siempre arriba los varones Arriba, arriba, siempre arriba los varones Abajo, abajo, boca abajo las mujeres Arriba, arriba, siempre arriba Abajo, 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 de rodillas las mujeres De vez en cuando, de vez en cuando, no siempre Abajo, 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 arriba, siempre arriba los varones Abajo, abajo, arriba, siempre arriba los varones Yo te compré tu maldita para que bailes conmigo Yo te compré tu zapato, yo te compré tu palita para que bailes conmigo No para que goces conmigo No para que goces con otro Abajo, arriba, arriba, siempre arriba los varones Abajo, arriba, siempre arriba los varones Abajo, abajo, Chicas, chicas, un grito fuerte Baila de goza, palmas arriba, eso Los brazos arriba, eso Las palmas arriba, eso Y esto ya se acabó, sí señor